Vamos a cambiar de tema porque tengo aquí a Estela Díaz, que ha venido justamente a hablar de temas, un tema especialmente inédito, ¿no? Acá en la provincia de Buenos Aires. Sí, en eso estamos. ¿Qué tal? Bien. Justamente, la justicia platense acaba de dar un recurso de amparo favorable para una pareja de mujeres que viven en Punta Lara, para que puedan ser cubiertas a un tratamiento de fertilización asistida por la obra médico asistencial IOMA. ¿Qué pasó con estas mujeres? Ellas se presentaron para plantear, ellas son parejas de más de 10 años, en el año 2012 se casan, son Verónica Novoa y Susana Bottinelli, y, bueno, quieren, buscan tener un hijo. Particularmente Verónica, que es quien piensa concebir, tiene algunos problemas, le han hecho operaciones y tiene algunas dificultades. Y por eso necesitaba, frente al tratamiento, un tratamiento de alta complejidad, porque necesita la donación, tanto de los embriones, obviamente, como de los espertomatozoides, porque son parejas del mismo sexo. ¿Qué pasó con IOMA? IOMA le dijo, no señoras, ustedes no están cubiertas por la Ley Provincial de Fertilización Asistida. Así que ellas presentaron, primero presentaron denuncias de discriminación, al INADI, a las legislaturas, a distintos organismos, diciendo, ¿por qué? Si la provincia tiene un programa, tiene ley, y tiene un programa provincial de fertilización asistida, nosotras, porque somos parejas del mismo sexo, no nos hace accesible este tratamiento de salud para poder tener un hijo. Bueno, tuvieron que ir a un recurso judicial, el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Plata, que está integrado por Alegre, Bruni y Caputo Tartara, les dio la razón y que dijo, esto es legal en la Argentina. Y entonces repasemos un poco qué pasa con nuestras legislaciones. La provincia de Buenos Aires tiene la ley 14.208, que es una ley del año 2010. Pero, ¿qué contempla esta ley? Primero, que la infertilidad es solo una enfermedad. Y segundo, solo la contempla cuando son parejas heterosexuales. Un varón con una mujer, y luego dice, de un año de vida sexual activa, que demuestre que hay una infertilidad como una enfermedad. Obviamente, estas mujeres, hace más de 10 años que son pareja, tienen muchos más años de vida sexual activa, pero son dos mujeres. Entonces, acá se muestra los restrictivos de esta ley, que incluso no va en sintonía con legislaciones nacionales que se han apromado, como la de matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género, que claramente esto va en contradicción... Y la adopción, sin ir más lejos. ...del reconocimiento de otros derechos. Bueno, se ha sancionado a nivel nacional la ley 26.862. Es una ley más nueva. Esta es del año de junio del 2013. Pero esta legislación no habla de que la fertilización asistida es un procedimiento para quienes se le detecta enfermedad, sino directamente dice que tiene por objeto garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción humana, ya sean con alta complejidad, incluso con donación de embriones y de espermatozoides. ¿Y quiénes son beneficiarios? Dice así, tiene derecho a acceder a los procedimientos toda persona mayor de edad y que dé su consentimiento informado. Entonces no distingue parejas ni que hayan tenido... La ley provincial está en este momento con media sanción de una reforma que hizo el Senado en el año 2013, todavía congelada. Pero ¿qué dice la ley nacional 26.862? Que es una ley de alcance federal de aplicación para todo el territorio nacional. Esto es lo que entendieron los jueces de garantía de la plata del Tribunal Criminal 4 y dijeron, señores de IOMA, hay que cubrir este procedimiento. Realmente son muy caros, sabemos que a veces hay resistencias del sistema público de salud como de las obras sociales porque los de más alta complejidad son procedimientos de elevado costo para la intervención, pero la verdad que es un acceso igualitario a esta posibilidad que en este caso es una decisión reproductiva de tener hijos, de tener hijos biológicos. Así que bueno, saludamos, un paso más, esperemos que pronto la legislatura de la provincia termine haciendo el cambio definitivo de la ley para adecuarla al marco más amplio de derechos que tenemos a partir de la ley nacional. Igual reitero algo, la legislación nacional 26.862 es de aplicación y alcance federal, por lo tanto hay que adecuar solo con resolución ministerial del Ministerio de Salud, esta norma estaría con su plena aplicación. Está bueno si lo reforzamos con una ley, pero solo con una resolución ministerial avanzaría. Me siente. Estela, ¿por qué cuesta tanto terminar por incluir? ¿Por qué cuesta tanto cuando incluso ya se ha notado en otras políticas, como bien lo decías, con esta cuestión de la identidad de género, con la adopción? ¿Por qué termina, uno tiene que hacer esta lucha, como para lograr que los derechos que ya estaban en realidad garantizados sea así? Sí, yo creo que acá pueden jugar como dos cuestiones. Por un lado me parece que las obras sociales pueden estar teniendo cierta resistencia porque realmente son tratamientos muy costosos. Entonces acá hay un factor económico a tener en consideración. Pero el otro aspecto es este al que vos apuntás con tu pregunta y que es el aspecto cultural. Yo creo que nosotros tenemos una legislación en términos de derecho y particularmente no discriminación por términos de orientación sexual o de identidad de género, que son leyes de profunda avanzada y que en muchos casos van bastante más adelante de lo que va la sociedad culturalmente porque todavía hay mucha homofobia, todavía hay mucha discriminación a las personas que tienen opciones sexuales que no son las que se consideran o se consideraban normales para poner entre comillas hasta ahora. Y esto yo creo que lo podemos ver ahora que estamos tan mundialistas, que el fútbol estamos así acompañando todo el tiempo con mucho, lo podemos ver en los cantitos. Por ahí no se nota tanto en las rivalidades, en las tribunas, en el mundial de fútbol porque son entre países. Pero si pensamos los cantitos que se hacen en cualquier partido local, ¿qué le decís como las principales críticas a todos? Son todos putos, ¿no? Esto lo escuchaba Alex Freire el otro día que ha defendido mucho esto, en un comentario muy gracioso. Y decía, sí, yo sí lo soy, pero muchachos, yo no puedo con toda la hinchada. ¿Quiénes más me van a ayudar de esta hinchada? Bueno, se lo tomó con humor, por lo menos. La verdad que lo tomaba con humor, pero se han hecho campañas en contra de la discriminación porque hay mucha discriminación. Y es más, hemos visto hace poco tiempo golpizas públicas en plazas, acá en Plaza Italia, a una pareja de chicas jóvenes, internada, hospitalizada quedó una de ellas y el argumento era degenerada, totalmente discriminador. Así que la verdad que me parece que está muy bien este fallo, está que se tenga acceso al procedimiento de fertilización asistida, pero la batalla cultural, por tener una mirada comprensiva de que somos diferentes y de que tenemos que entendernos iguales en esa diferencia, me parece que es una batalla cultural que hay que seguir dándola. Sí, exactamente. Bueno, muchas gracias, Estela, que disfruté de este de semana también. Sí, mañana, estamos preparando todo para mañana el mediodía para ver a Argentina. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien.